Otro bloque es la paja Deja tu like si te gusta la paja Si llegamos a 40.000 likes por este bloque de paja Haremos más videos de curiosidades Así que deja tu like por la paja Esto me hago de daño cuando me aviento Me quedo a dos corazones Pero con la increíble paja podemos hacer esto Me hace solo corazón y medio La paja es increíble Nunca pensé decirlo Pero la paja le puede hacer muy bien a tu cuerpo Después de la paja que nos hicimos